amigos bienvenidos hoy recorreremos el camino hacia el mirador de piedra lagunas en el pueblo de tausa bienvenidos recorreremos hermosos paisajes y nos uniremos un poco a la naturaleza respiraremos un poco del aire puro amigos muy buenos días hoy estamos aquí en el terminal satélite del norte de la ciudad y vamos a hacer un pequeño recorrido por uno de esos pueblos mágicos que existen cerca de la ciudad de bogotá bienvenidos y ya les empiezo a contar un poquito más de la historia si se viaja en transporte público la mejor opción es salir del terminal del norte de la ciudad de bogotá y el costo hacia este pueblo es de 13 mil 500 pesos y aquí para que ustedes detallen todos los ciclistas que salen a esta hora en la ciudad de bogotá hacer deporte por toda la sabana amigos entonces ya estamos aquí en nuestro destino inicial estamos en el pueblo de tausa ya les muestro un poquito más y les cuento también aquí rodeado de hermosas montañas tenemos el pueblo de tausa que cuyo significado en idioma muiscas es tributo a la cumbre sector inicialmente poblado por indígenas muiscas este era la ruta de la sal aquí junto con otros pueblos de la gran sabana de bogotá se intercambiaban esmeraldas peces que se traían del magdalena media oro y muchas muchas variedades por sal para que admiren las hermosas montañas y aquí cerca cerca se encuentra la represa del neusa y también bastantes lagunas ancestrales como esta como podrán ver la leyenda del dorado está presente aquí con laguna verde y muchas otras lagunas aquí los indígenas muiscas adoraban el agua y la respetaban y la cuidaban a pesar de su belleza hoy tausa tiene un gran defecto que es la contaminación que producen sus grandes explotaciones de carbón bueno y con estas maravillosas vistas del pueblo iniciamos nuestra caminata y aquí tenemos a hoy a nuestro grupo de caminantes iniciaremos un recorrido hacia unos miradores espectaculares existentes aquí en tausa esta es la hermosa parroquia de maría magdalena aquí en el pueblo es la nueva parroquia ahorita veremos la antigua parroquia como pueblo inició su vida en el año de 1600 en agosto exactamente y así empieza nuestro recorrido avanzando vemos cómo es la vida en el pueblo vemos sus calles sus antiguas escuelas de varones presente aquí de 1930 aquí un hermoso mural contando la historia de este magnífico pueblo poco poco vamos avanzando y subimos la cuesta que nos lleva al antiguo pueblo al antiguo tausa y en el camino encontraremos antiguas casas ancestrales como estas y otras en remodelación recuperando lo que era el antiguo pasado del pueblo y aquí estamos aquí podrán admirar el nombre de cada una de las calles que se conserva y aquí tenemos la antigua capilla de tausa la cual fue utilizada para el adoctrinamiento de los indígenas muiscas y aquí podrán observar la capilla al estilo con oleal estilo español antiguo y esta la gran plaza central y como ya les dije este templo y esta plaza central es el proceso de evangelización que los españoles hicieron en nuestro país y aquí los muros de tapia aún existentes en el siglo 16 y gracias a la ayuda y el permiso del rey de España los frailes empezaron a erigir estas pequeñas capillas en cada uno de los pueblos a los que llegaban y aquí una manera práctica de cruzar los senderos de cruzar esas pequeñas quebradas que hoy están secas por el verano vamos adelante adentrándonos en los bosques en los campos y subiendo las montañas de nuestro inmuezo país miren qué belleza caminábamos con ese respeto hacia la naturaleza la admiramos y como dije la cuidamos cada sitio que vas cruzando te conecta directamente con la naturaleza aquí sientes el aire puro aquí puedes mirar la altura de los árboles aquí puedes mirar la altura de los árboles ¿habían visto mariposas moradas? sí, en Italia a medida que avanzamos encontramos en el campo pequeñas casas abandonadas así como este son casas que algún tiempo fueron habitadas y que hoy están en ruinas todos los cielos ahí chicos los hechos y aquí la cocina es esta de las antiguas casinas las paredes llenas de alboles aquí vamos hacia el alto mirador de piedra laguna aquí vamos hacia el alto mirador de piedra laguna donde podremos admirar hermosas bellezas y aquí nos encontramos con un trabajador de la mina de carbón. ¿Usted me dijo que trabajaba en una mina de carbón? Sí, señor. ¿Y hay que hacerle trabajo por allá? Es duro, duro y le toca que es una empresa de carbón ya industrializada o manual. Industrializada ya con martellos todo. ¿Y cómo se dirige usted desde aquí de la vereda hasta allá? En la moto. En la moto. Muchas gracias Alberto, muy amable. Yo, gracias. Aquí ya vamos hacia la cima y al fondo podemos divisar lo que es la represa del Neusa y los extensos campos y las extensas montañas andinas. Aquí el clima es inestable. Hoy es un día soleado pero también tenemos nubes y en cualquier momento de pronto puede aparecer la lluvia. Estos senderos por los que vamos están a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Este bonito municipio aún conserva su vocación agrícola. Aquí en el camino encontraremos extensos sembradíos tanto de cebolla como de papa, de nabo y muchas variedades más. Adicional, aquí ya estamos en la vereda Lagunillas y en este sector hay varias pinturas rupestres. Hoy no las podemos visitar porque está cerrado el sendero hacia este sector. Aquí nuestro amigo Eduard. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido el paseo? Es increíble, sí. Es un paraíso. ¿Qué tal la tierra colombiana? Sí, súper. Y no sé, creo que toda la naturaleza fuera de Bogotá es como un secreto porque en Bogotá es enorme, hemos costado hacer, pero solo una hora fuera de Bogotá hay un montón de cosas muy chévere para descubrir. Muchas gracias. Y esto lo recomiendo 100%. Gracias. Con gusto. Como verán, estos caminos son buenos para olvidarse del estrés de la ciudad. La que no le ha pasado a muchos de tú. No crean, me senté a tomar cerveza con la gente de la región. ¡Ah, qué bien! Y aquí las hermosas pinturas que nos ofrece el paisaje, las montañas al fondo y los extensos cultivos de papa en este sector. Aquí recosíjense con el campo, sientan el aire puro y miren las maravillas que nos crea la naturaleza. La pintora de esto es la naturaleza. Aquí ya nos alejamos de los campos y nos adentramos en lo que es el páramo. Empezamos a ver la fuente proveedora del agua de las ciudades y de los campos. Aquí los frailejones, los cuales debemos de cuidar porque su vida es demasiado larga, pero su proceso de formación es demasiado lento. Son ellos los retenedores del líquido vital, el agua. El agua que sostiene a toda, toda la humanidad. Aquí tenemos la laguna. Al fondo esta hermosa laguna. Y a este lado, bien a lo lejos, está la laguna de Fukene. A este costado los farallones es un tema. Hoy estamos aquí, en lo alto de la montaña. Hemos llegado a nuestra meta. Aquí, los bosques que nos circundan en lo alto de las montañas, los cuales debemos respetar. Esta es la maravilla de nuestra riqueza, la riqueza de nuestro país Colombia, lo cual debemos preservar. He aquí, desde la cima de esta inmensa montaña, el inmenso paisaje de los Andes, de la cordillera oriental de nuestro país. Tengamos respeto hacia estos bosques y estas montañas y pongámosles interés y querámoslos. Y aquí, ya estamos en la cima, como les dije. Estamos con el Grupo Trepa Montes y agradecemos estar en este lugar con todo el respeto del mundo. Aquí, otra de las maravillosas vistas. Esta es la represa del Neusa, hecha por el hombre, pero al fin, al cabo es agua de la naturaleza. Y aquí estamos descendiendo por un bonito cultivo de papas, amigo. Mire, ya se los muestro. Y aquí, entre cultivos de papa, ya cayendo el sol, terminamos nuestra aventura. Hoy logramos ascender a 3,400 metros sobre el nivel del mar. Hoy recorrimos campos, sitios maravillosos y nos deleitamos con la hermosa naturaleza existente en nuestro país. Hoy, nuestro reto fue gratificante con las impresionantes vistas de las lagunas adyacentes en este sector. De los campos y del bosque y de compartir con cada uno de los compañeros esta aventura. Muchas gracias al Grupo de Trepa Montes.